Guadalajara Por ejemplo, en vez de decir cambio, decimos el vuelto Flaco, decimos Nengo Ñengo Sí Ey Cinturón Fajo Golosina, pues, huzguera Panchita Le decimos menudo Cargar Canchar Pasto Sacate Sujeto Bato Hola, ¿qué hubo? Golpe Guamazo Escarabajo Mayate ¿Verdad? ¿Eda? Goloso Gusgo Necesito Ocupo No alcanza No justa Picante Enchiloso Puede ser Sabe Torta compuesta Lonche Sí, claro Sí, pues Camioneta La troca Cubeta Balde Valde Llévalo Júntalo Rápido Recio Cisterna Aljibe El aljibe Deslineada Guandaja Sí, sí, vamos Sí, vamos Le decimos Arre Pollo Agujero Portillo Perro Le decimos El chucho Permítanme Dame Dame Chanza Hormiga Asquilín Demasiado Bien Mucho Chicharrón De harina Le decimos Duro Pan Blanco Virote Guadalajara Guadalajara Sabe Esa Pura Tierra Mojada Como siempre A su amigo Quique Les mando Un abrazote Aquí desde Guadalajara Jalisco México Búsquenme Youtube Como Enrique Ignacio González Álvarez Tenemos videos De todo un poco Como siempre Su amigo Quique Bye Bye